10 camionetas con vidrios polarizados se detuvieron en una gasolinería en Cobán, capital del estado de Alta Verapaz. Los tripulantes llenaron sus camionetas con cerca de 150 galones de gasolina. Luego manejaron unos 100 kilómetros al norte para comenzar una semana de operaciones que sacudieron a Guatemala. Las maneras de la última letra eran conocidas. Los primeros que cayeron eran familiares de Raúl Otto, terrateniente de la zona. Las personas fueron encontradas a un lado de la carretera junto con una nota. El 15 de marzo, los hombres interceptaron a Jaro León, miembro de una destacada familia del negocio, mientras conducía por una calle. Ese día, Otto y dos de su equipo de seguridad pasaron a mejor vida. La madrugada del 16 de mayo, los hombres entraron a la finca Los Cocos, al noroeste de la ciudad turística de Flores, donde encontraron a 27 trabajadores. Posteriormente, las autoridades encontraron a 26 de los hombres, junto con otro mensaje para Otto Salguero. Los hombres retornaron a Alta Verapaz, donde el 25 de mayo se llevaron a Alan Vidaurre, un fiscal local de Cobán, quien en ese momento iba a un complejo deportivo. Al día siguiente, fue encontrado en las escaleras de su oficina. De esta forma, la última letra anunciaba su llegada y mandaba un mensaje. Guatemala sería suyo. Guatemala tiene una importancia estratégica de la cual los grupos se dieron cuenta. Con un gobierno inestable, era un lugar perfecto para operar con facilidad. Con los años, este país se ha convertido en una de las rutas más importantes de la región. Estados Unidos estima que más de una tonelada pasa a diario por Guatemala. Pero este país es mucho más que una tierra fértil para aterrizar y mover mercancía. Es el eje de la cadena de distribución, el sitio donde el precio es todavía una ganga. Ganar el control del producto en Guatemala puede casi duplicar los márgenes de ganancia en relación con lo que se podría lograr en México. En el año 2007, la última letra hizo cuentas y supieron que debían moverse hacia el sur. Sus operativos empezaron a aparecer en Cobán, haciendo tratos con guatemaltecos para comprar cargamentos que venían del país cafetalero. Uno de ellos fue Walter Overdick, quien fue aliado clave desde un inicio. Overdick creció en Altaverapaz. Este estado montañoso es el corazón de Guatemala. Tiene un pequeño aeropuerto y carreteras que lo comunican con las cuatro esquinas del país, lo que facilita su importante actividad agrícola. Altaverapaz tiene una producción creciente de aceites de palma, maíz y café. Overdick estudió en Cobán y después de terminar la universidad, trabajó como coyote, comprando diversas mercancías y vendiéndolas en el mercado de Cobán. Para suavizar los periodos difíciles, dicen los lugareños, estos negociantes se diversificaron, empezaron a mover otros productos. Para un hombre como Overdick era el ambiente natural. Gracias a sus días como coyote, tenían la infraestructura, el conocimiento y los contactos necesarios para mover todo tipo de productos. Overdick usó esa información para entrar al negocio. Walter mantuvo sus negocios agrícolas y sus contactos. Hizo una alianza con uno de los más grandes importadores de mercancía. Lo que le faltaba a Overdick era un grupo que pusiera orden en la región. Eso fue lo primero que la última letra le puso en la mesa. La letra llegó y con efectivo le ofrecieron a operadores como Overdick la oportunidad de expander sus negocios. En aquel momento, el mundo del negocio en Guatemala estaba manejado por tres clanes, las familias León, Lorenzana y Mendoza. De los tres, los León eran los más importantes. Juan León, o Juancho, como era mejor conocido, era el dirigente del grupo. Empezó como operador de un local, luego se casó con una integrante de los Lorenzana. Entonces, se extendió a Alta Verapaz y Petén. Compró tierras y haciendas y contactó a políticos y autoridades, de modo que pudiera imponer su voluntad sobre pequeños y grandes distribuidores en Cobán. A los lugareños de Alta Verapaz, especialmente a Overdick, no les gustó los modos de Juancho León. En particular, no les gustó que tenían que pagarle derecho de piso. En el año 2007, cuando la letra hacía su debut en Cobán, la molestia por el piso que se le tenía que pagar a León estaba en ebullición. Fuentes locales dijeron que los aliados de la familia León se llevaban los cargamentos de Overdick. Este respondió enviando a mejor vida a varios integrantes del grupo de León. Entonces, la familia de Juancho mandó hombres a la casa de Overdick, cerca de Cobán. Despacharon a varios elementos del grupo de Walter. Overdick escapó porque se escondió con su familia en un compartimiento oculto de su casa. Para garantizar su seguridad, Walter se alió con la última letra, lo que además representaba una oportunidad para deshacerse de León. Para la última letra, representó la oportunidad de conseguir un terreno firme en Guatemala. La última letra y Overdick convocaron a una reunión con León en su territorio. Pensando en futuras formas de cooperación, ambos llevaron a sus hombres a la reunión. También incluyeron a especialistas mexicanos como Miguel Ángel Treviño, quien para entonces era el segundo al mando de la última letra y tenía a Guatemala en la mira como potencial plaza donde él podría reforzar su posición en el grupo. La caravana de autos dejó Cobán y en pocas horas los hombres se presentaron ante el grupo de León en un restaurante en Río Hondo, en Zacapa. Aquel evento es todavía recordado. La letra y Overdick superaban el número al grupo de León. El primero en caer fue Juancho León. Después le siguieron otros 10 de sus hombres. Aquel día, un 25 de marzo del año 2008, oficialmente la última letra mandaba un mensaje. Había llegado a Guatemala. Contcha. Todas los 10 horas. Que ha sporturistas extrañ мой request. Chao 2º. B Dunne. Gracias por ver el video Gracias por ver el video